tormenta auto existente quien 199 defino con el fin de catalizar midiendo la energía sello la matriz de la autogeneración con el tono auto existente de la forma me guía el poder de la visión en la que es te reconozco valor y respeto viernes 8 de diciembre de 2017 tenemos el día de la tormenta auto existente can kawak el kin 199 definimos para trascender nuestro ego enfrentar nuestros miedos cuestionar con inteligencia canalizando nuestra energía aceptando los cambios catalizando la tormenta kawak es el sello solar número 19 de los 20 sellos sagrados mayas la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza su origen es muy humilde gotas de agua es cuando se junta con otros factores que se puede volver un huracán una tormenta de cambio la tormenta nos invita a aceptar el cambio si estás transitando alguna situación de cambio entre más resistimos el cambio más persiste podemos sentir que el cambio nos produce dolor no es el cambio lo que nos produce dolor es la resistencia al cambio la vida es cambio continuo nada nada permanece igual lo único constante en la vida es el cambio mismo aceptar el cambio fluir la tormenta está aquí para catalizar acelerar acelerar procesos de nuestra transformación personal todos estos tormentas que estamos viviendo se dan para acelerar nuestro proceso de transformación es la catalización por eso no resistir canalizar nuestra energía de una manera física o creativa la energía busca expresión si se bloquea podemos sufrir podemos sufrir adicciones sustancias comida emociones sexo es la energía bloqueada o sentir malestar si sientes malestar te levantas y me siento mal y no sabes por qué estás molesto deprimido puede ser mucho esa energía bloqueada los días tormenta es recomendable salir a caminar personalmente lo que más me gusta hacer de ejercicio en actividad física es caminar hago caminatas de agradecimiento procuro hacerlo diario a veces me falla me meto en un proyecto ya cuando me doy cuenta ya no lo hice agradecer ir caminando viendo es como una película ahora sí que en vez de que ahora todo el mundo busca la alta definición hoy ahora la 4k y mira que definición no pues esta es la realidad sale ahí está la película me gusta mucho la música muchísimo muchísimo es algo que desde niño o sea me ayudaba a levantar mi vibración cierta música entonces me gusta poner cuando voy a la naturaleza me gusta escuchar la naturaleza pero si voy por lugares donde están los carros y es sensacional para mí es una experiencia maravillosa y terminando este video lo voy a hacer me voy a ir caminando desde Santa María al centro son varios kilómetros pero es de bajada y es maravilloso entonces me pongo mis audífonos y con la música me transporto y es como una película ves tantas cosas cuando estás en el aquí y ahora y bueno aceptar el cambio canalizar la energía canalizarla caminar y agradeciendo las caminatas agradeciendo las bendiciones aquello que resistimos persiste si estás en una situación de cambio y no quieres porque te aferras porque quieres mantenerte igual así somos como seres humanos en la zona de confort de comodidad que nada cambie déjalo igual esta energía va a ser que realmente se dé y puedes tener algún tipo de crisis si niegas el cambio y es hasta que lo aceptes el tono 4 es el tono auto existente es el tono can de los 13 tonos recordemos que son 13 tonos con 20 sellos así se forma el sol con 260 combinaciones energéticas kines el sol quien está sincronizado al tiempo de gestación del ser humano de concepción al nacimiento son 260 días o los supuestos 9 meses los tonos nos brindan más información y es la energía femenina la energía masculina es el sello el tono 4 es definir es dar forma definimos con el tono 4 para alcanzar el propósito que nos que nos marca la onda encantada del guerrero y lo hacemos a través de la energía de la tormenta definir definir especialmente ciertas situaciones de alguna manera cerrar ciclos a menudo no evolucionamos por permanecer en situaciones que solamente nos frenan pero por miedo al cambio permanecemos en situaciones que ya cumplieron su función la mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos definir situaciones y postergamos y luego ese postergar se vuelve siempre ahí y nunca lo hicimos que situación estás en una relación que realmente quieres estar disfruta realmente va a haber conflictos y todo pero te das cuenta cuando algo realmente ya se volvió tóxico definir un trabajo que realmente cada vez que vas estás así casi cabizbajo nada más pensando estoy aquí una vez que estás ahí te das cuenta que realmente no quieres estar pero dices tengo que estar porque me tienen que pagar y tengo responsabilidades y ahorita lo entiendo pero comienzas a ser lo que amas realmente hay mucha gente que dice que no tiene tiempo a mí me me impresiona cuando es que no tengo tiempo es como vas al baño no es que no tengo tiempo y me hago ahí o sea claro que siempre hay tiempo si realmente ves tu horario haces modificaciones organizas puedes tener puedes tener el tiempo pero la cuestión es empezar y seguirlo haciendo no vas a ver resultados inmediatamente económicos y puede pasar un tiempo considerable el universo te va a poner la situación que más te beneficie pero si no lo haces cuando y es algo que comparto porque nos han condicionado a esto del trabajo trabajar para alguien más por el dinero y si pero estamos tan condicionados que la mayoría ya no hacemos ni siquiera intentamos hacer lo que realmente amamos ya deducimos no ni voy a hacer dinero y nos justificamos pues el águila nos guía hoy el poder de la visión el sello solar número 15 ampliar nuestra visión la mayoría de las personas vemos las situaciones usualmente desde el mismo ángulo especialmente las situaciones densas nuestro enfoque es más en el problema que la solución enfocarnos más en la solución que el problema brindar servicio el águila es el servicio planetario las personas con este sello la tendencia son personas que ayudan bastante a menudo se preocupan más por los demás que por ellos mismos mi padre que en paz descansa y pasó al otro plano era águila y realmente ahora o sea lo más que lo recuerdo y todo eso siempre estaba ayudando a los demás a los menos desafortunados y luego causaba conflicto en la familia ¿no? ¿por qué ayudas? que no sea ahora digo wow pero en esos tiempos uno no lo ve así ¿verdad? pero luego y él siempre ayudaba si él estaba comiendo algo así veía a alguien que que no tenía él le compraba algo y eso y no económicamente no carecimos realmente porque siempre se probió pero nunca fuimos así como con mucho dinero ¿no? y ahora agradezco todo eso ¿no? en ese tiempo era porque no tengo dinero era como yo pensaba sería todo más fácil cuando uno es es joven ¿verdad? no se da cuenta pero es dar pero también puede llegar a un punto que a menudo en sombra se preocupa uno más por los demás que por sí mismo entonces esa misma intensidad sentirla por uno mismo porque empezamos con nosotros y nosotros estamos bien entonces sí podemos ayudar hay muchas personas con buenas intenciones pero que emocionalmente están trabajando emociones muy densas y todo y tratan de ayudar entonces empezar con nosotros brindar servicio y servicio al ego servicio a los demás servicio al ego es nada más a mí me interesa yo realmente quizá mi familia de sangre pero los demás no es ayudar a los demás cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta y bueno no sé si vieron en el facebook pero ayer hasta lágrimas me salieron de la imagen de la perrita maya que hace unos meses cuatro cinco meses ¿verdad? la encontramos aquí afuera tenía rota una pata colgando tenía un tumor un absceso enorme de una infección enorme como así como una bola de tenis más grande estaba curveada con unos ojos súper tristes toda llena de moscas no, no una cosa impresionante y bueno gracias a estos videos al facebook a otras personas se pudo ayudarla y esta es una imagen para que vean vean la mirada de cómo ha cambiado y gratitud infinita porque si recuerdan las personas yo o sea cuando la vi ya estaba a punto de morirse en verdad y con un miedo toda su vida siendo abusada viviendo en la calle y en verdad si podemos ayudar a los seres de la naturaleza los perritos los gatitos especialmente desde compartir un me gusta en una publicación para ayudar ahora más que nunca verdad son seres indefensos y para un ser humano es difícil transitar imagínense para un ser de la naturaleza que vive de lo que encuentra y todo y bueno continuamos la onda encantada del guerrero nos encontramos en el peldaño 4 estos 13 días se nos invita a enfrentar nuestros miedos es muy probable que aquello que tememos una situación aparezca para que lo tengamos que enfrentar así desaparecen la valentía no significa no tener miedo es enfrentarlos trascender el ego el ego no es el enemigo no lo podemos eliminar o sea de alguna manera no sirve pero es como la mente o sea o la utilizas o te utiliza y la mayoría somos utilizados por el diálogo interno sentirnos importantes por la posición por ejemplo las personas date cuenta por ejemplo cuando dices que soy el licenciado soy el doctor y todo más que nada es por ego porque hay supuestamente nos han condicionado que los abogados los doctores no son personas como más importante porque ganan más un político verdad uy no se diga lo religioso aquí por ejemplo los cardenales y eso te ponen la mano para que los veces llenos de oro con puras cosas de oro así diciéndote que el dinero no es bueno que mejor se los des a ellos y bueno es el ego es sentirnos importante por la posición le quitan la posición a la persona y es un guerrero sabe que solamente son papeles no soy importante soy el ingeniero soy el abogado o sea que bueno si tienes un título y todo y que lo utilices pero hay que comenzar a ver y todos valemos igual desde la persona que barra la calle hasta el presidente de la república es lo mismo somos seres humanos pero hemos olvidado ser humano ya no somos humano creemos que las posesiones entre más poseemos el carro no velo aquí yo les digo porque yo no tengo carro tuve carros y me sentí importante y cuando tenía carros lujosos Lincoln y todo llegaba a un restaurante de traje y todos se movían y a ver este jefe señor verdad y ahora que me he visto así que parece que diario no es la única playera que tengo mucha gente decir es la única siempre lo veo de blanco hasta cuando me ven de otro color me veo diferente decidí escoger esto porque es lo más cómodo lo que más me gusta después de haber probado mucha ropa busco la comodidad y me gusta mucho el color blanco a mí soy de las playeras blancas y saben lo que digo pero ahora que me ven así hasta o sea no me prestan la misma atención entonces bueno pero es parte de no es diferente y todo pero soy más más feliz antes pensaba que el dinero busqué mucho tiempo el dinero realmente por años sentía que el dinero era la felicidad porque entre más dinero más cosas puedes hacer que te hacen feliz pero te das cuenta que no es y luego nada más es como que te vuelves en la búsqueda persiguiendo el dinero y entre más posees más poseído te vuelves tienes más cosas tu estilo de vida sube y tienes que mantener estilo de vida entonces tienes que hacer más cosas que usualmente no te gustan pero te dan ese dinero para tener esa vida que no disfruto etcétera y estuve bien poseído y ahora me doy cuenta que realmente lo que me hace ser feliz es hacer lo que me gusta verdad salir a caminar hacer estos videos compartir la información meditar verdad pasar tiempo con con los seres con Mabel o Sally con Camelita y con ellos eso me hace muy feliz caminar en la naturaleza hacer lo que yo quiera etcétera etcétera y bueno trascender el ego los miedos enfrentarlos cuestionar con inteligencia tomar la información tiene sentido y tomar lo que me funcione pero a menudo la mayoría sentimos que lo que dice la televisión y los medios es totalmente real sale en la tele real y ya ni lo investigo no es real la mayoría está torcido en verdad comienza a tu propia búsqueda no van a llegar las respuestas por sí solas si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocer tus dones propósito desafíos a través de una sabiduría ancestral archivo pdf y video visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino y la que escamanipalá al servicio planetario hay un junacú eva maya en bajo adiós